Ay, ya se paró un carrito Nos echó las luces Nos echó las luces Hi ladies, mi nombre es Chantal Cervantes La Chantal Chantal Cervantes Y estoy con Jimena Madrigal Ah no, yo soy Chantal Madrigal hoy Sí, porque es nuestra mamá Y la presentación de... Sociedad de Brenda Madrigal ¿Cómo es tan hermosa? Preciosa, divina No nos están viendo, podrá Ganalo como siempre Digan, acabamos de grabar un video para la cara de cabrón de Darío Este video va a salir en el canal de Darío Sí, maravilloso, excelente Vean la cara de muñeca ¿Podrán? Estás bien insoportable Lo puede con la belleza creada Vamos a verlo porque guapas hay muchas Pero pocas somos rostro Dirigiéndonos a... Estamos dirigiéndonos a buscar hombres Está medio escaso hermana Porque hay puras comadres el día de hoy Y mucha chica ofendida y alterada Porque andábamos metiéndonos en el negocio No, y luego... Ahorita que necesitamos el jalón de peluca por atrás Todo en comadres Lo que es... Eso y se acabó Es que nos sacaron Pero van a ver todo ese desmadre En el canal de... De la Darío En el canal van a ver Como nos corrieron de este bar de mala muerte No vengan a Jalapeños Bar Escuchen, no vengan El hombre más rico El hombre más rico Bueno ¿Qué le agro? Este 50 Ya me cambié 50 por un billete No, 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 no ¿No? Jalapeños Gracias, guapa Mi amor Tú se ves buena onda Sencillosa ¿Tienes billetes? ¿O tienes puras maneras? No, no No, no No, no Está floja Puta madre Todas sonamos flojas hoy No podemos conseguir hombre Gracias Y yo ¿Qué hace la loca? Vean Nada más le pone una peluca Y luego se pone a putear ¿Cómo te llamas? No sé si me estaba ligando en serio No, es que creo que él estaba muy en drogas Yo que venía en drogas hermana Porque la vio guapa Se le están viendo los labios No, no Cuídate todo Ay, tú deja La que no enseña no vende Ahorita está todo bien flojo Ni modo que una no enseñe Pues como ¿Puede la otra? ¿Puede la otra? El cuaderno de una peluca Sí Alguien la tocó a reyes Bateada por bonita Se le abrió wey Bateada por bonita Pues nada chicas Que el coctel ya se nos acabó aquí en zona rosa Ni modo Que ya van a dar las dosis Y se te va a acabar el hechizo Te echo la luz para que te veas Te la veas hermana Porque mira Que natural Te echo la luz para que vean Que ya se le nota la cara de cabrón La envidia de mi comadre La barbón hablo Cállate Jota ¿Qué les contamos hermanas? Que sacamos el teléfono del hombre Cuéntales eso Comadre Les tenemos que contar Échame la luz Échame la luz comadrita Ay la otra Como yo te estoy echando la luz Que usen que si eres mujer así en oscuro Comadre Les tenemos que contar Que le sacamos el teléfono a un hombre Que está delicioso Y aparte traía un pan ¿Verdad comadrita? Traía un pan delicioso Que se le marcaba Que la cena estaba bueno Buffet completo hermana Cuando lo vi de lejos Quería ir a hablarle Pero justo a ella y yo Nos quedamos así de What? Y luego luego La Jimena se acerco así Bien perra Y nos quiso comer el mandado No A ver Hermana O sea No es mala onda No es mala onda Ven a una más jovial Y dicen Ay pues esta es una más travesti Que la otra Pues a quien agarra a la primero Chavo Se veía chavo ruca La verdad Chavo ruca La envidia les corró Porque yo fui la primera Que sacó el número Vemos La más rara Cuatro cancelada Quédate viendo Échale la luz Echale el close up Así mira Para que no la vean Echale el close up A la mandíbula de cabrón Ahí Ay manita Pero si hola tu cara Como te explico Pichón Emlyn con peluca roja Claro que no Envidiosa Envidiosa ¿Viste? El ropero anda hablando Ah Por favor Ay mira cállate caballota Porro eh Nada más le dan peluca a una Y luego luego se siente la bonita Pero aquí no mi reina Aquí no Cristo redentor amigas Tengo miedo No Ahí No 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 que hay cuentas viendo el carro ese pendeja como no el público voy a cantarles una canción muy bonita que se llama luna mágica una mágica ay ya se para un garrito comadre ay comadrita ya vino dos mujeres un camino a ver a ver que nos toquen que nos toquen adiós mi amor ya nos pegaron el cladza adiós ay ya van dos a ver cuántos levantamos vieron un taxi que se está acercando a este lado espero que no nos quiera hacer nada es una madre este vídeo ya ay no estamos esperando a que pase el uber te estamos viendo nos parecemos pendejas así para nosotros a ver nos echó las luces nos echó las luces el taxi nosotros estamos esperando el uber no un taxi no pero si te llevas las luces en taxi no otra vez si manas ay y las madrigal las madrigal tan triunfonas tan bellas tan bufonas ay que hay levantando el evento como siempre a mi me gustó mi favorito fue el del carro rojo el barbóncito a mi manas una fantasía me dijo como te llamas y yo chantal la chantal la chanti y que tal de las extranjeras que viven en zona roja tigreña la tigreña la quiero la piñonada la piñonada la piñonada pero a ver cuéntanos como te fue a poner extranjero increíble ganando como siempre dinerita este guau 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 guachisneris las comadres todo divino oye estuvo maravilloso el taxista el que dio como 4 vueltas aquí ajá a ti manas que te ves bien chula y gritaban daniela daniela y eso es porque yo dije daniela luján ajá a ti como te fue con los hombres hermano? a mi me fue mas o menos pa que les vamos a mentir tu si crees que no la dices bien? en la calle no si a mi me gusta mas como con el transeúnte osea ligar con el transeúnte porque los carros no pare si paraste pero por el susto de siempre hay una estrella de octubre y que esta yendo a la calle un segura eres la llorona la llorona que es? la llorona es unas 12 y la llorona ya en la calle la primera vez que salí a la calle pues decía así de que ay no hables como vato y esta ocasión desde que salí ya salí con otra actitud bueno en tu video ya lo tendrán que ir a ver a tu canal hay a veces que se te olvida y era como ay pero muchas gracias damita y yo que no eres vato ponte chingona y la otra es que gracias manita por apoyarme y yo que no ya fue mejor amiga porque la otra vez ni la voz me salía ni actuaba como mujer ni el caminado no nada pero esta vez muy segura de mi misma porque su maquillaje me dio mucha seguridad mi amor tenemos que hacer una tercera parte si claro con jimena si les gustaría ver un video de como se transforma dejen sus comentarios ay si este video fue un desmadre la idea principal se tuvo que cambiar por cuestiones de zona rosa de que ya era tarde eso sabe? pero una tiene que hechizar y todo asi que diviertanse ya prometemos hacerles un video mas armado el video de ella esta buenisimo ahi estaba increíble amiga porque nos fuimos a buscar a gente en la calle que nos diera la dinerita que nos diera la dinerita dame dinerita por favor hay que acercarnos mas como ella porque siento que ella esta muy en posse y nosotras estamos todas pinches bien trudas ahí ay ya si el pelazo el camarógrafo que no opina nada nada mas nos deja morir sola porque no trae chuki así como la vieron no trae chuki la señora salio muy segura así y yo asi tapandome labios compartidos labios divididos mi amor hace un rato que salio antes de que saliera asi bien antes de que se acomodara todo le dije hermana que te inflamo el labio derecho pero lo traia bien inflamado pero super con tueca andaba bien tueca de labio no buscando la cachacha por favor por favor suscríbanse a mi canal piquenle a la campanita para que yo les llegue el alerta cuando yo suba un nuevo video por favor vayan a seguirlas a sus redes sociales cuales son? mis quimena madriga y a mi? arroba soy dari y tambien vayan a la cuenta de tu primo alterno de Luis porque es tu hermana gemela que hace trabajos bien bonitos de que son? cuando requieran tunearse cambiarse verse bonita bonita contáctenos aqui aqui servicios de estilismo y belleza ya se vayan por favor a su pagina a su contacto y pues por favor vayan al canal de ella porque vamos a tener un video increíble se van a divertir mucho nos vemos en la siguiente les mandamos un fuerte abrazo un beso cuídense mucho y adios